Empieza Resmón La temática de referencia, un minuto Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Ok, entro aquí y al freestyler ya lo mato Porque sabes que tengo estilo que para nada, que es barato ¿Entendés? Cuando ya la celebro Referencia, sos cadejo, te gano si blanco o negro No sé si la entendieron, fue una barra, eso es lo que vieron Cuando viene la cigarra, ¿entendés? Ya perdieron Si, a este la crema yo le unto Hablan de referencia y te dejo hasta el último punto Por favor, te mato, punto de referencia, vos novato Si, por favor, que lo hago en el patrón Cuando hablen de referente, le dirían va y ganar es mon Si, porque yo te mato, vos solo sos un freestyler que es novato Porque sos banano Si, este maje no dice las verdades Referencia y yo soy de los raperos más referenciales Si, no elimino las credenciales del celular carnal ¿Entendés? Cuando ahorita te me vas a quedar Por favor, en el patrón, referencia, Masaya contra Washington Tiempo, 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 tiempo Ataca Cadejo En 3, 2, 1 Tiempo, 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 tiempo Yo quedé desde hace rato, ando metido en esto Para que un miserable quiera distribuirme de mi cuerpo La sea loquera, si yo aquí ando normal Me vine a desestresar porque a mí me gusta ya rapear Te hago una referencia, ten paciencia Porque si te me pones al brinco no tendré clemencia Porque ya sabes que yo noto mi demencia Y la gente se salva y corre por su vida Porque estoy loco, loco de tantas rimas Loco de rap, loco de alcohol y mucho más Que en mi mente ya logro controlar Hago una referencia a raperos que descansan en paz Como Notorious o como Tupac Como ECE o como el Khan y otros por allá Que dejaron un buen mensaje Mensaje que vos no sabés, no comprendés Y entonces dónde está, dónde está tu coeficiente Si te falta intelecto Yo en el rap tengo muchos proyectos Escribir más texto y seguirme la jugando en esto Tiempo, 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 tiempo Número, número La temática es materia La temática es materia Empieza A.S. Mon Empieza Cadejo Materia Uno Tranquilo Ten ánimo, loco Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo Ten ánimo Ten ánimo Díselo Se lo damos en Tres Dos Uno Tiempo Para que esta escoria sepa Que yo traigo los que soy la mera sepa Que en rimas tengo materia Materia que no pasas Matemática o geografía, historia Ya sabes que digo que sos una escoria Y que querés venir a enseñar No tenés talento, no tenés nada más Más bien te mando yo una patada Porque aquí en el mundo no andas haciendo nada Más bien perder el tiempo Esta mierda para mí es entrenamiento Porque saco una rola de inmediato Por eso vengo con mis zapatos Yo te machaco como una cucaracha Ya sabes que yo voy rompiendo la racha Que no se agacha cuando tiran balas Ya sabes que tengo la capara Con mi chaleco que yo siempre suelo Ya sabes que yo le lanzo certero Un disparo en la frente suena de repente Ya sabes no importa que piense la gente Que estoy mal Pero la verdad que me pongo en una buena instrumental Y hago lo que soy y que mi mente fluya Ya sabes un rap te construya No como el tollo, como el tollo de moda Moda que prostituya Tiempo, 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 tiempo Aresmo en Tres, dos, uno, tiempo Getwani, usaste el tema y te calcina Usaste el tema en el dilema Y mi freestyle te cocina Si, mi freestyle te cocina Pusieron materia y hoy maltrato a esta prima Por favor, si ya vengo rimando Que lo que me dice, si le voy ganando Yo poco a poco, hermano, ya te voy matando Si, tengo el freestyle que hago Ya te estanca Pusieron material de Google Contra zona franca Como es, ya perdés Entendés, si, sabes que tengo el estilo Que ya perdés Si, si, hoy hago Brincar a toda la tribuna Y en esta materia El profesor No te pasó ninguna Si, por favor Que tengo el estilo que te mata Si, ya te arrebata Vos solo tenés una mierda Y solo sos una rata Si, porque aquí Yo sueno frecuente Hoy vine materializado Y preparado mentalmente Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo Alguien que me detenga el soldado Por favor, que sea cordial Empieza el espon 4x4 libre Empieza el espon Después, después nos tiramos Empieza el espon Empieza el espon Empieza el espon 3, 2, 1 Tiempo Empiezo y mato a este gil Porque sabes que cuando ya vengo rimando Yo no soy Bill Entendés cuando lo mato Sobre el beat Dice que tiene música ¿Con quién? Dogore MC Dogore MC Estás equivocado Mi rola es como Weyye Que lanzamos la mera crema No, no sabes No sabes de eso Así que no te entrometas No me entrometo Me meto Te intercepto Entendés cuando ahorita Te practico Y te enseño el dialecto Si, porque yo Te edito con Canva Sobre representante de Diriamba Representante de Diriamba Y a donde sea que yo vaya Ya sabes que esta gente Ya sabes que se le entonan hasta en Masaya Y el club con la aérea erupcionamos como un volcán Este madre no sabe, no sabe ni siquiera de lo que habla Sobre el beat Pero cambio, 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 cambio Cállate, cállate que vengo en la CIPL Habla de Masaya y mi freestyle va más allá de los niveles Porque vos quedas anclado ¿Cuál Masaya? No te he visto por esos lados Uno No me has visto por esos lados ¿Qué acaso yo te he andado buscando? No haces lo que era para encontrarte Ya ni que fuera La única experiencia era maltripearme En un rico viaje que llego a disfrutar Se me arruina si te llego a encontrar Lo dice el camarada Porque para mí que la rima del cadejito está bastante errada Si, dice que no me busca este camarada Lo que vas a buscar es tu primera batalla ganada Batalla en la nada Llego solo con mi armada Con cientos cortas, letras armadas Ya sabes que tu mente ya no saca nada Porque estás retrasado Este ma es un holgazán tirándose la de rasguero Ya te pasaste ¿Cuántas veces? ¿Cuántas S? Vos sos me que trefe ¿Cuántas veces? Mando estos peces todos los meses Si, porque estoy tomando para el cromo Tiento oculta, ya cama, no sé Y cronos Dale, dale, dale Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo